Si es bienvenido a un nuevo video tutorial de HTTutoriales y solo utilidades PC y bueno seguimos con el video numero 2 de esta serie de tutoriales de programas que no pueden faltar en nuestra PC programas portables en el video pasado estuvimos viendo lo que fue el Advance un excelente programa si no viste este video te dejaré el enlace en la descripción del video para el siguiente tutorial estaremos viendo el Smart de Frag en lo que es su versión 5 vamos a utilizar su última versión, es una versión portable bueno este es un excelente desfragmentador de disco aquí podemos ver algunas de sus características mayor velocidad de acceso a los archivos un inicio de Windows hasta de un 100% más rápido este es un desfragmentador que llevo utilizando varios tiempo la verdad es que es mejor que la función que Windows nos da desde equipo y bueno vamos a descargarlo y vamos a ver un poco de lo que es el programa recuerda que estos tutoriales me lo están estado pidiendo desde los comentarios también voy a hacer uno de un antivirus próximamente así que vamos a iniciar en la descripción del video te estaré dejando un link que te redireccionará a mi blog aquí podríamos encontrar el post que nos vamos a ir hasta abajo vamos a seleccionar desde que servidor queremos descargar el programa vamos a seleccionar en este caso Mega vamos a esperar 5 segundos y vamos a seleccionar clic en saltar publicidad aquí simplemente vamos a seleccionar descargar con el navegador y iniciaremos lo que es la descarga nos estará dejando lo que es un archivo RAR lo vamos a extraer nos quedará esta carpeta y nos quedará lo que es el ejecutable este es del archivo portable lo ejecutamos como administrador recuerda que estos programas los puedes guardar desde una memoria USB no es necesario que los tengas en tu ordenador para que no te consuma cierto espacio digámoslo así te recomiendo que veas el video anterior ya que es un excelente programa el advanced y bueno como podemos ver ya no es necesario que configuremos nada lo único que vamos a hacer es pasarlo a español vamos a setting vamos a user interface y seleccionamos lo que es nuestro idioma aplicar y ok funciones de este programa primeramente nos ayuda a hacer una desfragmentación inteligente en los discos que tengamos en este caso yo nada más tengo lo que es el disco local C pero también tengo lo que es un disco externo un disco duro externo y de igual forma podemos analizar y desfragmentar todos los discos que tengamos tenemos lo que son los discos tenemos lo que es el inicio esto ayuda a desfragmentar durante el inicio o durante el apagado esto no nos va a molestar ya que lo hará de forma inteligente tenemos la opción de optimizar los juegos no caso que tengas un videojuego también lo puedes optimizar seleccionándolo desde aquí que vamos a ver un poco más a fondo de lo que es el programa bueno muchos sabemos que la razón principal para desfragmentar un disco es para liberar espacio dado caso que ya no tengamos espacio disponible podemos utilizar esta opción y se liberará gran parte de nuestro disco local predeterminadamente Windows nos deja hacer esta opción de desfragmentar lo que es nuestro equipo si nos vamos a equipo sobre el disco local que queremos desfragmentar seleccionamos propiedades vamos a herramientas y tenemos la opción de desfragmentar ahora esta es una opción muy poderosa que Windows predeterminadamente integra en todos sus equipos pero no es tan inteligente como este programa yo ya he hecho las comparaciones tanto lo que es la versión de Windows predeterminada a lo que es este programa también estuve viendo varios programas pero este es el que más me ha funcionado simplemente vamos a seleccionar lo que es el disco local C y vamos a seleccionar inteligente como podemos ver aquí nos da la información del disco nos lleva un porcentaje y bueno aquí nos aparece una gráfica de cierto porcentaje de lo que es el proceso de desfragmentar nuestro disco local C en este caso el C voy a pausar el video bueno al finalizar la desfragmentación nos quedará lo que es esta ventana y podremos ver los detalles de todo lo que desfragmentó el nombre el resultado el tamaño la ruta podemos ver el reporte y aquí nos aparece igual todo lo que liberó prácticamente vamos a seleccionar lo que es finalizar y bueno ha liberado gran parte de nuestra memoria podríamos observar que tenemos más llegas disponibles y bueno vamos a pasar con lo que es el inicio desfragmenta sus archivos del sistema antes de iniciar el sistema para maximizar el rendimiento simplemente vamos a activar lo que es esta función y el programa desfragmentará sus archivos antes de iniciar el sistema y tenemos la última opción que es optimizar juego esta es la misma función que vimos en el tutorial atrás en lo que fue el advanced lo que hace esta función es al iniciar el juego cerrar todos los procesos todos los servicios se pausean y podremos jugar podemos tener una mejor experiencia de juego este es un excelente programa te recomiendo que lo descargues lo vas a encontrar en su versión portable lo puedes guardar en una memoria USB lo puedes guardar en una carpeta no te va a consumir recursos en tu sistema no lo vas a instalar y bueno este fue el tutorial número 2 estaremos viendo un tercer video tutorial voy a ver que programa les traigo ahora si tu quieres uno en especial ponlo en los comentarios y yo lo estaré trayendo en su versión portable recuerden que la mecánica de estos tutoriales solamente es así no olvides visitar mi blog en el cual podrás encontrar ya sea programas instalables como programas que estamos viendo bueno me despido esto ha sido todo nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima bye